Bienvenidos a Bitácora TV, programa institucional de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En este capítulo les contaremos sobre el diplomado Aplicación de los Estudios de Suelos en la Gestión Catastral, el taller Bioindicadores de Abejas y Mariposas y el debate Teoría versus Praxis, politólogos de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas en la actual contienda electoral. Gracias a convenio entre la sede y la gobernación de Antioquia, funcionarios de la Gerencia de Catastro participaron en el diplomado Aplicación de los Estudios de Suelos en la Gestión Catastral. Este ejercicio posibilitó la adquisición de nuevos conocimientos que favorecerán la toma de decisiones. El diplomado que contó con una intensidad de 125 obras y tuvo dos salidas de campo al municipio de Girardota, fue liderado por el Centro de Educación Continua y Permanente e Idiomas y coordinado por el profesor Ramiro Ramírez Pisco de la Facultad de Ciencias. Los expertos han denominado este análisis y este estudio que ayuda a un tema de un catastro multipropósito. Es decir, que no solamente es la valorización de la tierra y sus características como tal, sino que les permite también a las entidades territoriales en su plan de desarrollo y en su POT, defender y desarrollar políticas que le permitan a las entidades la utilización del suelo y su valorización. Tuvimos expertos agrónomos, tuvimos la posibilidad de exponer con medios educativos de la Facultad de Ciencias y concretamente con sus laboratorios todos los elementos y las herramientas para hacer diferentes contextos prácticos. La Alianza entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Grupo de Sistemática Molecular de la Facultad de Ciencias para el Estudio de Polinizadores realizó jornada académica y práctica entomológica para dar a conocer el estado de estas especies en las áreas protegidas. El evento tuvo como objetivo concientizar a la comunidad sobre el cuidado y preservación de las abejas y mariposas que cumplen funciones de polinización. También dar a conocer los inventarios de las especies que se encuentran en las seis áreas protegidas del Valle de Aburrá. La idea es que podamos continuar trabajando en alianza con el Área Metropolitana. Este fue un inventario de un mes en cada uno de los parques o el humedal que está recientemente establecido, que es el de Itagüí. Itagüíres es el de Envigado, Leodora es el de Envigado, el Cerro El Volador que es nuestro vecino, el Cerro Nutibara, todos estos parques. Allí se hizo un inventario de mariposas y de abejas con estudiantes del posgrado de entomología. Y posteriormente todos estos especímenes fueron colectados, van a formar parte de la colección y van a estar en custodia en el Museo Francisco Luis Gallego. Y para el caso de las abejas contamos con la visita del profesor Alan Smith, que es especialista y taxónomo en abejas. La decanatura, el Comité Organizador de Ciencia Política y la representación estudiantil ante el Consejo de Facultad organizaron el debate Teoría versus Praxis, politólogos de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas en la actual contienda electoral. El evento se concibió como un espacio de debate crítico y democrático en el que a través de cuatro ejes temáticos, género, educación, paz y seguridad, medio ambiente y modelo económico y relación entre teoría y praxis, 12 candidatos a cargos de elección popular dieron a conocer sus propuestas a los miembros de la comunidad académica de la sede. Recalcar el papel que cumple la academia en el ejercicio democrático electoral, sin hacer una valoración moral del mismo, sino entendiéndolo como una forma de expresión de la política, la política entendida como la forma en la que tomamos las decisiones para vivir juntos y juntas y por eso consideramos que el escenario más idóneo era aproximar a esos candidatos y candidatas a la universidad como el espacio para el debate de ideas de manera amplia y democrática y para que todos pudieran expresar sus posturas sobre cuáles deben ser los destinos de cada uno de los municipios donde van a ser candidatos a los consejos. Nos vemos la próxima semana con más información acerca del quehacer académico, investigativo, cultural y deportivo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. No olviden sumarse a nuestras redes sociales e institucionales. ¡Gracias!